La Contraloría Delegada para Asuntos de Salud anunció que le ha puesto la LUVAL, los contratos que al parecer estarían causando detrimonto al patrimonio público. En Cúcuta, en municipio de Norte de Santander, hay denuncias sobre este tema. La Contraloría General de la República ya comenzó a estudiar minuciosamente los contratos que se han suscrito durante la contingencia. Son 3.973 que se han logrado firmar hasta el momento por valor de 426.000 millones de pesos en diferentes departamentos, de los cuales, según el órgano de vigilancia, algunos recursos se estarían quedando en manos de los corruptos. Pero el Contralor ha hablado de 8.000 millones de pesos que hoy efectivamente pasaron a esa segunda etapa, que ya están en el área de anticorrupción y que más adelante ustedes van a conocer que efectivamente la Contraloría está adelantando los procesos respectivos frente al tema. Pero eso es gracias a las denuncias y gracias al control preventivo y concomitante o selectivo y posterior que nosotros venimos realizando frente a la ejecución de los recursos. En Norte de Santander, el abogado Jaime Acosta denuncia que se vienen cometiendo irregularidades con las contrataciones en el sector sanitario, principalmente en Cúcuta y la zona del Catatumbo. Pero entre las tres heces del Catatumbo, la de Tibú, la de Ocaña y la de Ábrego, mire doctora, 120.000 millones de pesos se han dilapidado en contratar personal innecesario y en celebrar contratos con sobrecostos. Alcaldía de Cúcuta contrata 25 personas en el sector salud y solo 7 enfermeras. El resto, burócratas, tecnócratas, innecesarios en una crisis de coronavirus. Por su parte, el presidente Iván Duque calificó como bandidos a quienes se aprovechen de la emergencia manifiesta para desfilfarrar los recursos públicos y que hacia ellos la justicia actuará con todo su peso. Y, bueno... Y, bueno, pero... Y, bueno, pero... 7. 9. 12. 12. 18.